Ok, ya vieron el título del video Hoy tenemos un anuncio muy importante que decirles Se cancela la boda Van Grimmie Vamos a ver si estamos aprobados para casarnos ¿Tienes dudas? Porque la boda ya se canceló Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video Como pueden ver en este momento Me encuentro en el aeropuerto Con el amor de mi vida Creo que acá... ¿Todo bien? En resumen, dormimos literalmente 3 horas Porque pues estábamos editando unos TikToks Y en fin, son las 6 de la mañana No he dormido nada Pensando en tu belleza No te entendí ni verga, no es inglés Pero siempre con la actitud, mi amorcito Muy bien Me quiero morir El día de hoy Estamos a punto de emprender un viaje Muy bonito, muy chulo, muy coqueto ¿A dónde, mi amor? A Bogotá, Colombia La ciudad que vio nacer al joven más talentoso Más apuesto Más increíble Sí, como si esas cosas pasaran Camilo No, no es cierto, Camilo no nació allá o sí En Bogotá no No, sí, Camilo es de Bogotá No tenemos los razones Los motivos del porqué decidimos tomar esta decisión Así que pues nada Acompáñennos Vamos a vloggar todo el día Suscríbanse Denle like Y disculpen que estamos madrugados desvelados Pero ahorita se va a poner bueno Así que Colombia Ahí te vamos Bueno, acabamos de aterrizar Por fin ¿Qué vamos a hacer hoy? Ya estamos en otro país En menos de cuatro ¿Cuántas fueron? Como cuatro horas y media más o menos Cuatro horitas ¿Qué vamos a hacer hoy, mi amor? Hoy nos van a llevar a Monserrate Que ustedes nos van a acompañar Que es como una montaña Ah, caray Eso sí me interesa, eh Pero está precioso Se ve toda la ciudad de Bogotá Desde ahí arriba Y por la noche Vamos a ir a un lugar muy épico Que se llama Andrés Carne de Reyes Ahorita ustedes nos van a acompañar Y no se preocupen Ahorita les contaremos Por qué se canceló la boda Tranquilos Ay, mamá Pero no me hagas el video, ¿qué? Ya vamos llegando aquí al hotel Se los vamos a enseñar rápidamente Nomás para el chisme Yo creo que esto ya me lo puedo quitar acá Porque no hay nadie Nada más que Cerré la puerta sin querer Y ya me quedé afuera Eres un estúpido El hombre más guapo Que ha nacido en la historia Servicio Room service Ah, me mentiste Cámara Es broma Es broma Bienvenidos A mi habitación Pasen, pasen Les voy a enseñar Vean por acá Algo, este Nos dejaron ¿Qué es? Uh, ¿un reloj? Apuesto que son chocolates Ojalá No mames, mira Mira Un poporo Un poporo A ver, ponlo al lado de mi poporo, mi amor Mira, mira, mira No sé si alcanza a ver Pero Ahí está Ay, qué bonito Y por acá también hay esto que dice Bogotá Madre mía ¿Qué habrá, mi amor? ¿Qué habrá? Estoy muy feliz Un boxing, ¿no? Express Ojo Eh, dato curioso Si no sabían Yo nací aquí en Bogotá Yo sé No, no No parezco por el acento Pero bueno Uh, mira nada más Esto es como una USB, mi amor ¿Qué? Bien Está cool Libretita Sí Sirve como para apuntar los videos que vamos a grabar, mi amor Y sí, duele No se paguen ¿Chocolate? Ok Ok, vamos a empezar A hacer nuestro bautizo cafetero Aquí delante de nosotros tenemos unos granos de café Que no huelen a nada Como que no huelen a nada, mi amor Madre mía No, tranquilos No se asusten No se asusten De verdad No tienen todavía olor Pero vamos ahorita a prepararlos Chale, ya la cagué Chale, ya la cagué Yo te bautizo con Ay, se murió No se me cayó Ok, ya estamos así A, B, C y N Ok, estos que parecen como shots No son shots No es tequila Son unos sabores que vamos a detectar Y vamos a ponerlos en este librito Que se supone que tienes el café, ¿no? Entonces vamos a probar el A A ver a qué nos sabe Y a ver a qué nos marca Creo que, creo que esto, ¿no? Creo que sabe de esto No, ya sé cuál Salado, salado, salado Salado, salado Primera vez que saco algo bien en mi vida Primero examen que voy a probar Si, no, si lo quieren hacer de una manera más sencilla Van a ponerle a café Ok Excelente, nos dieron esto al final Interesante, ¿eh? Una experiencia interesante Y nada, bien El café colombiano muy bien Unos momentos después Estamos justamente abajo de la montaña Cerro No sé cómo le digan o cómo describirlo Que se llama Monserrate Por aquí uno se sube por el teleférico Y tengo mucho miedo porque, miren Nada más traigo como que este saquito Y este es mi piel O sea, me voy a morir de frío allá arriba Vean estas nubes Pero lo bueno es que tengo a mi prometido Con una chamarra bien chingida Brilla, brilla bien chingón Se ve el reflejo del semáforo Ya en Bogotá Se le crina en Bogotá ¡Guau! 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 ¡Me chivé! ¡Qué pasón! ¡Soy internacional! ¿A dónde vamos, mi amor? Estamos a punto de subir el Cerro de Monserrate Y pues es muy famoso acá en Bogotá Nada más que estoy segura que va a ser un frío de la fregada Pero la vista va a estar muy bonita Si no, yo te doy mi chamarra, mi amor Bueno, ya estamos aquí en la cima de Monserrate De hecho, estamos afuera del templo Que nos acaban de decir algo muy curioso Que nos dijeron que el padre de este templo Es el que aprueba las parejitas Entonces, mi amorcito Vamos a ver si estamos aprobados para casarnos ¿Tienes dudas? Porque la boda ya se canceló ¿O no? ¿O no? Espérense al final del video Espérense al final del video Va a valer la pena Subimos por medio de un teleférico Y bueno, la altura Estamos a 3,000 pies de altura sobre el nivel del mar ¿O cuántos es? ¿3,000 metros? Un chingo Y la vista está muy bonita Yo había venido la primera vez de día Y ahora nos tocó venir de noche Se sigue viendo espectacular Está muy bonito Pero pues básicamente es un mirador No hay mucho más Bueno, por allá hay un restaurante Acá está el templo Allá está Celeste Allá es pues un palo Eso sí que es otra onda Se ve muy bonito Vale la pena Es algo que si vienen a Bogotá Vale la pena subir Porque sí es una experiencia Todos que vienen a Bogotá Tienen su foto en Monserrate Entonces Es un lugar instagrameable Que tienen que venir La neta Yo quiero una foto en el angelito Ok Seis hojas y media después Pero qué día Qué día tan bonito en Colombia La verdad estuvo increíble Vamos terminando Vamos llegando ya de cenar y todo Estamos llegando aquí al hotel Y ya llegó el momento Llegó el momento de contestarles Por qué Por qué tuvimos que cancelar la boda Y además Yo en mi Instagram Hice pues Una story Donde les dije Que me preguntaran cosas Relacionadas a la boda Entonces Pues vamos a responder unas Rápidamente No nos vamos a expander mucho No se preocupen Son las preguntas Que más se han repetido De este tema Entonces vamos a contestarlas Todas Para que ustedes Ya estén también Más tranquilos Y bueno La primera Que es la que más nos importa Es por qué cancelamos la boda Nosotros ya les habíamos dado una fecha Que era el 20 de noviembre Que ya estamos a septiembre Dos meses y medio Iba a ser nuestra boda Pero se tuvo que cancelar Por falta de presupuesto Así es Digo No sabíamos que hacer una boda Era así de Tan caro Caro y complicado No mames No se casen Viajen por el mundo mejor Fue como una experiencia muy bonita De ver qué onda con esto de la boda Lo que sí queremos decirles Es que Digo Obviamente vamos a estar juntos Siempre juntos Hasta el final Hasta el final Sobre todo Hasta el 20 de enero Porque tenemos una fecha para la boda Ahora sí Eso era lo que le queríamos decir La verdad es que Sí se canceló Para el 20 de noviembre Pero Se reagendó Para el 20 de enero Así que ya es oficial amigos Porque esa fecha Ya está apagada Ya está apartadísima Entonces Espérenlo Porque ahora sí está La cuenta regresiva Pero bueno vamos a responderles Unas cuantas preguntas Que nos hicieron acá en Instagram Rápidamente ¿Tres preguntas te parece? Sí La más repetida es ¿Van a invitar fans a su boda? Sí lo hemos hablado Lo hemos platicado Y la verdad es que Estaremos más que encantados Les hemos dicho en todas nuestras redes Por si aún no nos siguen En Instagram En TikTok Y en todos lados Que sí Sí queremos invitar a nuestros seguidores Todavía no tenemos la cantidad exacta Pero sí queremos que mínimo Hay una mesita No sí Sí van a ir Van a ir algunos de ustedes Sí Sí La queremos hacer de emoción Pero sí Por supuesto Queremos compartir este día con ustedes Obviamente Dejen acá abajito los comentarios Si les gustaría ir a nuestra boda El 20 de enero Y claro que todo el mundo Lo vamos a contemplar Después ya veremos Qué dinámica haremos Para regalar los boletos Solo para los más fieles Esos que están suscritos Y que nos siguen En las redes sociales Y tienen cuentas de fandom Nos comentan Nos dan like Comparten todas nuestras cosas La verdad es que sí Por más que les duela A los demás Que no son tan fans Estos boletos Sí queremos que sean Para los fans de corazón Pero no te preocupes Si tú todavía no eres fan de corazón Todavía tienes tiempo Obviamente Esos son bienvenidos A la familia Van Grimmie Ok Otra de las preguntas Que más se han repetido Es ¿Cómo vamos a ir vestidos El día de nuestra boda? Ok Para los que aún no saben Yo ya elegí Quién me haga mi vestido Decidí no comprarlo Ya hecho Porque la verdad No encontré el vestido perfecto Entonces decidí mandarlo A hacer con una amiga Que de hecho Es stylist de Kenya Oz He trabajado con ella Varias veces en campañas Se llama Eli de Mazatlán Todo eso lo pueden ver De hecho En mi canal Que subí el video Contándoles el detalle Por detalle Se está poniendo muy buena La serie de rumbo a la boda No se la estén perdiendo Y yo ¿Cómo vas a ir? Diles ya por favor Pues Así Pues Pues Está Formelón Está guapo La verdad Las cosas como son No la neta todavía no sé El cabello ¿Cómo te lo vas a pintar? El cabello Pues está chido No más No sé si así O de otros colores No sé Todavía no sé Hermanos Yo me voy a preocupar De eso Tres Cuatro días Antes de la boda Ahorita estamos bien a gusto Yo sí me voy a hacer Un cambio de look Especialmente para la boda Porque todo el mundo Si me pregunta ¿Te vas a casar con esos pelos? No ¿Te les valga? ¿Cuáles pelos? También chingones Sí Yo me puedo casar Del color que yo quiera Pero les estoy contando Les estoy contestando La pregunta que me han hecho Y yo sí me voy a cambiar Un look Me va a hacer algo como más Algo más conservador Para la boda Y luego ya vuelvo Con mis colores exóticos Última preguntita A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Hay varias preguntas muy buenas ¿Quiénes van a ser los invitados? Justamente Eso es lo que queríamos Hablar con ustedes Estamos armando un video Donde queremos invitar a famosos Y lo vamos a hacer en vivo Con ustedes En el video Para que estén pendientes De su canal O mi canal Porque todavía no sabemos A cuál lo vamos a mandar Pero por favor De mientras En este video Dejen acá abajito En los comentarios A qué famosos Les gustaría que les mandáramos mensaje Porque esto sí va a ser directo Les vamos a mandar mensaje De todos Invitados a la boda ¿Qué onda? Nuestra boda es el 20 de enero Jalas o culo También comenten A quién de ustedes Que ya conocen Con los que hemos salido en videos O que son nuestros amigos A quién les gustaría Ver en la boda Y quiénes creen Ustedes Que van a ser Nuestras damas de honor Y mis Damos de honor No sé si El video que sigue De mi canal Justamente es De las damas Ya está en edición Entonces Si tú ves este video Seguramente Ya el video Ya va a estar arriba En mi canal Para que vayan a ver Quienes son mis damas de honor Y pues son tus damos ¿No? ¿Damos? Padrinos Padrinos Padros Padrotes ¿Quiénes van a ser mis mariachis? Tus sugars Mis sugars Bueno Pues Este Con eso cerramos Espero que les haya gustado Muchísimo Muchísimo Este videazo Mi amor Qué placer Estar aquí Estar aquí en Colombia Con el amor de mi vida 20 de enero amigos En Guadalajara, Jalisco La boda Van Grini Suscríbanse Al canal Denle pulgar arriba Si les gustó Acá que respondamos Preguntitas Vamos a estar Trayéndoles más contenido Así Y síganos Síganos por favor En Instagram En TikTok Que estamos subiéndoles cosas Todos los días Literalmente ¿Va mi amor? Así es amigos Suscríbanse Síganos en todas Nuestras redes sociales Y pues esperamos Que les haya gustado También todas las preguntas Que tengan No, las pueden mandar En todas nuestras redes Cuídense mucho Yo soy Vanas Yo soy Selegrini Y nos vemos A la próxima Bye Chau 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 Chau